Música Hoy cuando de pronto estamos viendo la oposición marchar contra el régimen venezolano de pronto yo he visto unas cosas que me parecen surreales veo de pronto gente en motocicletas BMW gritando tenemos hambre, tenemos hambre y los veo en unas camionetas increíbles y la gente la veo muy arreglada y de pronto te dicen es que no está el champú que a mí me gusta en el súper o no está la pasta de dientes entonces de pronto yo dudo, digo ¿hay una escasez? ¿no hay una escasez? ¿qué está pasando? se habla de las filas para comprar veo a la oposición quemando edificios del ministerio de lo que quieran ¿cuál es el problema real para el grueso de la población? no para la gente que tiene cierta posición y que dice ahora no puedo comprar esto o no puedo como decían los argentinos con Kirchner que se vaya Cristina porque no puedo comprar coches importados entonces eso no es ¿qué es lo que padece hoy en realidad la población, el grueso poblacional? primero vamos a hacer algo vamos a hacer algo claro este sector de la población que tú ves en BMW ese es el sector históricamente opositor a Venezuela ya no importa que hagan o que no hagan ya ellos se van a oponer obviamente gente todavía de mucho dinero que a fin de líneas generales no les afecta al país eso no quiere decir que el país esté bien o esté mal pero ellos en realidad no juegan un papel preponderante en la realidad ahorita de lo que está pasando primero quiero dejarlo claro tengo ya dos años sin ir a Venezuela no tengo la realidad de primera mano yo quiero dejarlo claro para no obviamente tengo familia me informo diariamente con mi familia de qué es lo que está pasando una familia que podríamos clasificarla de clase media baja quiero entender el contexto para no generar unas expectativas de qué no son eso se llama la historicidad de mi persona ¿qué está pasando en Venezuela? esto que te venía diciendo con los productos estamos hablando de una política errada del gobierno con una política de ataque económico hacia el país fuertemente sí se han ido en estos momentos estamos en una crisis muy fuerte en donde los productos básicos sí están realmente escaseando para la población más necesita a mí no me importa si el del BMW puede comprar su champú o no porque en realidad sí lo puede comprar se va a Miami o se va a agarrar un avión y se baruba y terminan haciendo o no suplejándose de todas sus cosas ya a mí de verdad que esa gente no me importa lo que me importa es en realidad la gente clase media así ¿qué es lo que más sostuvieron a Chávez? sostuvieron a Chávez y lo legitimado también están pasando en estos momentos por una situación muy muy complicada ¿qué ha pasado? tenemos este sector privado que juega sus intereses el Estado intenta tomar parte de esos sectores económicos para beneficiar a la población pero ineficientemente corrupción y obviamente mantener sistemas de distribución por ejemplo alimentarios en todo el país por parte del mismo Estado es muy difícil entonces fallan los sistemas de distribución del Estado de comida falla obviamente el sector privado está haciendo ese juego para ellos y en estos momentos la población venezolana está pasándola es muy difícil con todo lo que implica comida ropa y cuando digo ropa no estoy hablando de Zara no estoy hablando de grandes marcas no estoy hablando de zapatos normal ¿Has visto material documentado de también cómo la oposición daña los sistemas de distribución del gobierno? queman camiones queman esto destruyen bodegas si hay si hay si hay algo de eso no digo que no está a ver el problema con la oposición te lo decía el problema es que la oposición no es monolítica al no ser monolítica hacen cualquier cantidad de locuras hay sectores de la oposición que realmente hay que tener el miedo porque gente que de verdad estamos hablando de una extrema derecha racista clasista no muy fascista pero también tenemos otros sectores de oposición más responsables más responsables es bastante complicado y en ese marco obviamente se van algunos sectores y hacen locuras de verdad que eso no lo Capriles es un opositor responsable o no? yo lo ubicaría en un intermedio ha tenido momentos de responsabilidad y ha tenido momentos de bastante responsabilidad creo que el problema es que ninguno de los actores políticos venezolanos ha actuado hoy tú me preguntas de uno y te puedo decir algo pero mañana puede cambiar la política venezolana está cambiando todos los días entonces a veces hay un sector político tanto de gobierno oposición que tú dices oye por fin están teniendo algo claro y al otro día te destruyen eso y hacen una completa locura creo que ninguno de los dos sectores en estos momentos podríamos calificarlos ni de racionales ni de irracionales creo que se están moviendo de una manera y aparte muy veloz lo que está pasando en estos momentos en Venezuela hay una mesa en estos momentos de diálogo en el que se sientan a dialogar se vuelven a parar un día es el gobierno el que tranca la mesa otro día lo tranca la oposición otro día se vuelven a sentar después el Vaticano juega su interés esta población que sigue sufriendo quiere apoyo sigue sufriendo ¿qué tendría que pasar para que esta población porque digo aquí en México de pronto muchas veces se hicieron se hizo para Cuba por ejemplo con este asunto del bloqueo que se hicieran de pronto campañas para reunir víveres y mandarlos en el caso de Venezuela que es como más complicado que un bloqueo en este momento ¿qué requiere esta población? ¿es un asunto interno o también ya requiere un apoyo externo? yo sigo pensando que es interno ¿o sea lo puede solucionar el gobierno? creo que lo puede solventar no el gobierno la sociedad venezolana todos estos actores todos estos actores creo que qué lástima porque siempre es lo mismo siempre la población esta que tiene esa vulnerabilidad siempre está justamente en medio de estos intereses de gente que solamente ve para sí mismos y que se le está olvidando que hay mucha gente ahí que está sufriendo que está pasándola mal que está sufriendo y que no lo merece porque es gente que como ya entendimos desde el principio de toda esta serie es gente que antes la pasaba mal y ahora otra vez la están pasando mal sí y aparte creo que lo más complicado es la ruptura de la esperanza la gente creyó realmente que se podía construir es que se puede construir pero todos los demás actores intervienen claro pero lo que te digo sé que ¿por qué digo se podía? porque lamentablemente como te dije todo dependió del presidente Chávez entonces esa 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 gran fuerza que se se está empezando incluso una de las cosas es tan problemático y yo te voy a te voy a dar algo el presidente Chávez se le presentó un referendo revocatorio el presidente Chávez aparte conozco bien lo que pasó interno no precisamente estaba ganado pero sabía que esas fueron las reglas que él mismo impuso y él dijo me guste o no me guste vamos a referendo revocatorio porque esa fue mi política es una palabra es una ley es una palabra es una ley y se cumplió y él facilitó dijo ¿sabe qué? ustedes quieren un referendo vamos vamos y nos legitimamos otra vez por los votos y lo ganó pues y hoy se presenta la misma circunstancia y vemos de parte de sectores del gobierno que empiezan a poner trabas leguleyas no que hay que recoger las firmas en tal fecha no que hay que la estupilización asuman la gallardía que asumió el presidente Chávez dijo este fue mi programa y yo lo cumplo y lo facilito que ellos no tengan la misma capacidad el presidente Chávez es distinto pero entrampar las cosas no se vale y creo que Venezuela ahora sí está viéndose a sí misma con un legado que quiso construir también que formó parte y que ahora tendrán que experimentar con audacia qué va a pasar y esperemos que este entrampamiento pueda llevar a la renovación de los sectores yo creo que caímos en dos sectores estancados opositores gobierno de hoy insisto gobierno maduro eso quiero dejarlo claro gobierno maduro caímos en esos sectores y no se está abriendo una posibilidad de renovación de esos sectores para que el país se encamine pues yo quiero decirte que realmente toda esta serie que hemos hecho contigo nos deja una claridad mayor que da una lección para mucho de nuestro público de pronto aquí quiero comentar que hay un público fuerte del movimiento de regeneración nacional que bastante tendríamos que aprender de todo esto escucharlo analizarlo reflexionarlo y también porque pues de pronto es que te digo que hay muchas similitudes con México muchas cosas son prácticamente iguales y que cuando nosotros pensemos justamente en el cambio hacia una nueva república pues más allá de una persona es una estructura es un conglomerado de personas que tienen que sostener que la patria debe de ser una cosa donde quepamos todos y que tienen que tener siempre esta visión de que va a haber otros que no les va a gustar y que te van a estar atorpediendo a diario pero es el juego Venezuela está ahí Venezuela sigue siendo un faro con contrastes para mucha gente en América Latina y en el mundo pero para nosotros ahora en el hijo del rayo que tenemos toda esta posible gracias gracias este José Monsalve Goyo muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno pues a eso los dejamos para que todo el mundo lo piense y hagamos justamente que la esperanza de la que hemos hablado en este último bloque sea construida por todos y no solamente en torno a alguien sino una posibilidad de construir en conjunto que estén muy bien muchas gracias gracias